¡Suscríbete! 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 ¡Soy el blanco! ¡Soy el blanco! ¡El blanco! ¡No se fue al blanco! ¡No se fue al blanco! ¡Claro! ¡El blanco! ¡El blanco, arramar! No había ese día La fue puesta en el caballo Ya sabían que ganaría Cuando se abrieron las puertas El taster quedó callado Con sentido de la cuadra Se lo come de un bocado Al mexicano en su casa Ese día fue blanqueado Ya se termina el corrido Quedan los recuerdos Busco haberte cuidado Te recordaremos Así dice aquel señor De su dolor muy contento Un momento Conozco bien el asunto Y les digo con certeza Los equipos dieron vida A un monstruo de dos cabezas Intenible ¡Nos vemos! Sa tra 꿈 a به Como nos gano ¡Vamos a ver! ¡Ay, Diosito Santo! ¡Ay, Diosito Santo! Si no hubiera fallado, hubiera ganado. Como tapizó contrario. Arturo Enfarra, el chihuahua. De este lado los coordina. Él recibe de su socio. Pura caballada fina. En las afueras del pueblo. Beto Ramírez los cuida. Desde Denver al terreno con Peric Sánchez. El Apache, el 105. La chalala y el cigarro. También el aguacatero. El viejito y el cristiano. El chupacabras es otro. Me faltaba el asociado. Esa bolsa en Arapajo. El Tyson cruzó la meta. De Nevada a California. Este equipo se respeta. En Zatebo y Maturana. De Chihuahua hasta Vallesa. Si quieren calar su suerte. Se encuentran en ambos lados. Don Héctor, Titi y Arturo. En Chihuahua y Colorado. Tienen pa' todas las tierras. Carreras de Caballos. Videos Durango. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram.